Durante la pandemia, vecinos organizados en redes sociales de Quinta Normal denuncian la falta de recursos policiales y municipales para combatir la delincuencia. De carabineros yo he visto pasar contaditas con las dos manos en varios años. Aunque los delitos bajaron según las cifras oficiales basadas en denuncias, las agrupaciones vecinales perciben que la delincuencia aumentó y que los ilícitos no se investigan con la misma rigurosidad que en comunas con mayores ingresos. Ellas tienen todos los recursos, tienen cámaras aéreas y aquí uno sufre un portonazo, sufre un robo y se olvidó. Quinta Normal, desigualdad comunal. A lo mejor el tipo, si le entrego la llave, igual me hubiese llegado un balazo. Por esta calle de Quinta Normal camina por última vez Ignacio González, de 19 años, junto a Fabricio, su compañero de trabajo. Nachito, como era conocido por sus seres queridos, era un joven e hijo ejemplar. Estudiaba de lunes a viernes en el Duoc Ingeniería Informática y sin que nadie le exigiera, los sábados y domingos trabajaba en un supermercado de la comuna para costearse sus gastos y ayudar a su familia. El Ignacio igual era como bien consciente, él me decía mamá, si yo la puedo ayudar, la voy a ayudar. No era un gran sueldo, pero a él le acomodaba como para tener ratito en el bolsillo y darse sus gustitos cuando él quisiera. El sábado 13 de junio del año pasado, Nachito volvía de su trabajo y se dirigía a su casa donde lo esperaban con un asado y se cruzó con un asesino que junto a otros delincuentes se desplazaban en este automóvil por la calle Radal. Los criminales avanzan, pero reducen la velocidad al llegar a la esquina. En ese momento aparecen en escena las dos víctimas que han elegido los criminales, pero Nacho y su amigo no detectan el peligro y avanzan en dirección hacia los delincuentes. Fabricio, que transita apegado a la pared, lanza una mirada al auto sospechoso, pero Nachito, que va con su mochila, avanza sin darse cuenta de la amenaza contra su vida. Del vehículo desciende el asesino con un cuchillo de hoja larga y se abalanza directamente sobre Nachito. Pese a que lo tiene reducido y no opone resistencia, algo pasa por la cabeza del criminal que de pronto, sin razón, lo apuñala y luego intenta atacar al amigo sin lograrlo. En su casa, su madre recibe la llamada que anuncia la tragedia. No era la voz de mi hijo, era la voz de Fabricio, del compañero que había sido atacado junto con Ignacio. Y él, entre llanto, grito, lo único que me decía, tía, nos asaltaron, asaltaron a Ignacio y después no me decía nada más. Y yo ahí me puse a gritar, que qué pasaba, qué pasaba, que dónde estaban, que... y ahí mi esposo me quita el teléfono. Sus padres se fueron al hospital y allá se enteraron que su amado Nachito estaba muerto. Llegó un doctor y dice usted eso, los papás de Ignacio González y empezó a decirnos lo que había pasado. En las condiciones que llegó Nachito, que lo estaban operando a corazón abierto y le dio un paro, lo resistió. No resistió porque de las puñanas que le dieron, una fue tan certera. Ignacio se vació por dentro, por lo que dijo el doctor. Ya ha pasado más de un año y el asesino está libre, mientras su familia aún no puede con el dolor y con la impotencia de que no se haga justicia. Hasta el día de hoy no asimilo que el Ignacio no está. Yo todavía presiento que el Ignacito va a llegar y me va a decir mamá, como lo hacía todos los fines de semana. Yo hasta el día de hoy todavía miro el reloj y digo ya son las ocho, en cualquier momento el Ignacio va a entrar por esa puerta. Seguimos pidiendo justicia, seguimos preguntándonos por qué no hay justicia para nosotros. Si Ignacio hubiese sido hijo, sobrino de algún diputado, de algún senador, de alguien de peso en este país, hubiese pasado un año sin nada y yo creo que no. Consultada, la Fiscalía indicaron que la investigación está vigente y con diligencias en curso, a cargo de la Brigada de Homicidios de la PBI, por lo que no se referirán al caso. Como esta familia que sufre por la impunidad que hasta ahora gozan los asesinos de su ser querido, las víctimas que aparecen en este reportaje perciben que delinquir y luego eludir la acción de la justicia es más fácil en comunas con mayor número de personas vulnerables y que tienen menos recursos para seguridad como Quinta Normal. No se explica que por ejemplo en comunas del Barrio Alto como Las Condes o Providencia exista una mucho mayor dotación de carabineros versus comunas del sector poniente como Quinta Normal o Cerro Navia que tienen mucha menor dotación de carabineros. Lice y llanamente allá tienen todos los recursos, tienen cámaras aéreas que son unos globos, no sé si ustedes lo han visto, que están constantemente monitoreando todo lo que es la parte de seguridad. Los portonazos los pillan en el mismo día. Entonces, y aquí uno sufre un portonazo, sufre un robo y se olvidó. Juan Carlos emite este juicio a partir de su conocimiento de la realidad local al ser presidente de la Junta de Vecinos de su sector y porque fue víctima del robo de su camioneta. En este video se observa en la parte superior izquierda de la pantalla cómo llega Juan Carlos en su vehículo hasta su taller cuando aparece un segundo automóvil. Estaciono de punta, me bajo para abrir la puerta del portón y en eso que me bajo de la camioneta, me apuntan tres tipos, uno se sube inmediatamente la camioneta por el otro lado y yo lanzo la llave hacia la calle por un instinto y con pistolas me apuntan y me piden la llave de la camioneta. Tuve un lapso de poder responder, pero me intimidó el arma de fuego, que era una pistola, era muy grande y me dio susto. Me dio susto, se me pasó por la cabeza, mi familia, mis hijos. Donde me pudieran hacer daño me lo iban a hacer en forma a lo mejor definitiva, me podían dejar muerto o paralítico. Algunos de los delincuentes inician la huida en este vehículo y lo siguen otros sujetos en la camioneta que acaban de robar. En ese momento aparece un vecino en moto y Juan Carlos, sin mediar consecuencias, se sube para perseguir a los sujetos armados durante varios kilómetros hasta que desistieron de la peligrosa acción. Nunca los alcanzaron ni se enfrentaron, solo cuando vio el video se dio cuenta que el taxi que salió tras ellos y los siguió a distancia durante el tiempo que persiguieron a los ladrones también participaba del robo. Cuando vimos el video de que actuaron juntos y junto con los vecinos, que vieron todo eso, nos dijeron, el taxi también estaba con ellos. Antonio es otra víctima. Son las 23 horas con 8 minutos del 17 de marzo de este año. Antonio llega en su vehículo con un amigo al negocio de su madre porque se había suscitado un problema doméstico cuando irrumpe un vehículo y bajan tres sujetos exigiendo las llaves del auto. Me hacían el gesto técnico como que me iban a enterrar algo. Te mentirías si lo vi, porque entre la adrenalina y todo lo que está pasando y todo, yo vi el gesto técnico como que me iban a enterrar un cuchillo, un estornillador, no sé. Pero me lo hicieron muchas veces. Me botaron, no, yo no caí, me botaron. El tercero me empujó, me botó, me arrebataron las llaves y se subió uno al auto. Yo iba con un amigo y él se subió también al auto, ya se había bajado. Se subió para sacar cosas y yo ahí lo tiré de la espalda y lo saqué porque que se lleven todo ya no importa, ya fue, ya estamos bien, no nos pasó nada a nosotros, el auto es lo de menos. Pese a que realizó todos los trámites y recopiló antecedentes, la investigación no arrojó resultados, los delincuentes aún están libres y su vehículo no aparece. Es difícil porque uno, no sé, uno junta su plata o trabaja para comprar sus cosas y para andar cómodo, tranquilo y seguro. Y para que en 10 segundos se quiten todo y en verdad sin ninguna esperanza que vuelva a aparecer, de hecho todavía no aparece. Entonces en ese momento es rabia, impotencia como te digo. Jorge protagonizó esta escena que fue captada desde varias cámaras de seguridad siendo ampliamente difundida en los grupos de redes sociales de vecinos de la comuna. Es a la una de la tarde con nueve minutos del 5 de mayo de este año y Jorge y su esposa vienen llegando de un control médico a su casa. En esta cámara se observa cómo en el preciso instante que bajan de su vehículo aparece en escena un sujeto corriendo, el delincuente bien armado huyendo de la policía y al ver la ocasión de escapar en la camioneta de Jorge no lo duda y lo amenaza de muerte. Llega un tipo corriendo, desorbitado, con una calle loco, irreconocible y exigiéndome las llaves para quitarme la camioneta. Mientras el delincuente armado le trata de quitar las llaves, Jorge en un segundo decide jugarse la vida y espera el momento para tratar de arrebatarle la pistola. Entonces ahí fue cuando yo solté mis llaves y me las balancé al brazo de él porque yo no perdí el foco del arma de él. Entonces yo no sabía que el tipo cuando recién disparó me llegó un disparo a mi pierna, que uno no lo siente. El delincuente se zafa y nuevamente dispara a las piernas pero Jorge se lanza otra vez sobre él y logra inmovilizarle el brazo en que porta la pistola. En esos instantes donde se jugaba la vida se suma el forcejeo a una mujer armada. Es una de las policías que viene siguiendo al delincuente por un ilícito que recién había cometido. Eso explica que en este caso carabineros haya aparecido en el momento preciso para evitar una tragedia. Y en eso llega una policía mujer, una carabinera. Y le golpea, empieza a golpear la cabeza y yo cuando vi la otra arma dije, pucha, otro delincuente. Y cuando la miro que empieza a golpearle la cabeza y le decía, suéltala, suéltala. Le digo es poli y me dice que sí, me asiente con la cabeza. Después tanto forcejeo con el brazo que hasta que empecé a golpearlo en el suelo y entre el pie y el brazo soltó el arma. Y llegó otra policía por detrás y pateó el arma hacia el otro lado. Llegaron más policías, salieron los vecinos y ahí recién se enteró que había sido herido a bala. Y un vecino me dice, está sangrando. Y claro, me veo yo y el tipo justo llegó carabinero cuando le estaban dando la frisca y se lo llevan detenido. Yo me veo la herida, el blue jean todo ensangrentado y me bajo el pantalón para ver si tenía salida el proyectil y tenía salida. Y en el mismo carro policial, con sirena y todo, me llevan al hospital Feliz Burne. Favorablemente la herida no es de tanta gravedad porque no afectó hueso ni tendón ni ligamento. Y puedo caminar y voy a tener que hacer igual el sistema de medicina que llega a control y todo eso. Pero podría haber sido peor, podría haber sido no las rodillas, sino que el cuerpo me podría haber matado. Jorge tuvo suerte y pese a que para muchos puede ser un héroe, su familia cree que debió haber entregado las llaves y no arriesgarlo todo. De hecho, mis hijos me decían, pero papá, ¿cómo reaccionaste así? ¿Por qué no entregaste las llaves si la camioneta tiene seguro? Sí, hijo, pero lamentablemente reaccioné así nomás, punto. Fue una reacción que es esto. Y no hay más vueltas, o sea, a lo mejor el tipo si le chego la llave, igual me hubiese pegado un balazo. Hoy, Jorge, como todas las víctimas de hechos violentos, vive con miedo y sostiene que la aparición inmediata de la policía fue clave para que esto no terminara en una tragedia con un muerto, ya sea él como víctima del delincuente o del sujeto ajusticiado por los vecinos. Yo no sé si será el sistema, no será el sistema, pero la verdad es que encuentro que la justicia es la que está mala. Eso es mi parecer. La justicia no está ejerciendo la labor de justicia para algunas personas, porque, ¿le explico por qué? Porque el carabinero llegó en segundo aquí porque venían en una persecución. Pero si no hubiesen venido en una persecución, yo le aseguro de que ese delincuente hubiese estado muerto, porque aquí le hubiesen dado la fleta que lo matan. Como Jorge, Claudia vivió una experiencia traumática con los delincuentes que huyen en este automóvil y que le acaban de robar violentamente su vehículo cuando ella y su marido entraban a su hogar con su hijo de seis años y su bebé de cinco meses. Noto que este auto llega y se asoman tres cabezas por las ventanas y nos empiezan a mirar y empiezan a mirar asustados. Me da la sensación, muy alterados. Y nosotros, mi marido no se había dado cuenta. En ese entonces yo voy y le digo, Rodrigo, apúrate porque nos van a asaltar. Y en eso los tipos me escuchan y no me doy cuenta cuando ya teníamos a cuatro tipos encima. Y me acuerdo que yo lo único que alcanzé a gritar fue vecinos. El robo no fue grabado, solo existe este registro de la casa contigua, donde las luces indican que llegó el auto de los delincuentes. No pasa un minuto y la cámara capta el momento que escapan y uno de los asaltantes se sube por la ventana del auto, mientras en segundo plano pasa a toda velocidad el vehículo de Claudia, que acaba de ser robado. Fueron solo 30 segundos para las víctimas una eternidad. Se lleva en el auto, mi hijo gritaba, ha vuelto loco, mamá, mamá, ¿qué pasa? Mamá, ¿por qué se están llevando el auto? Pero mamá, ¿qué pasa? Se orinó. Para mí eso fue muy doloroso cuando lo vi que se había orinado. Traumatizado, choqueado, choqueado. La delincuencia en Quinta Normal para las autoridades, tanto policiales como municipales, es un desafío mayor que enfrentan con recursos limitados. La escasa dotación de carabineros se distribuye priorizando los lugares donde las denuncias indican que se cometen más delitos, lo que ha redundado en la reducción de las cifras oficiales, pero aún no es suficiente para tranquilizar a la población que difunde todos los videos que captan la violencia en la zona. Carabineros de Quinta Normal generalmente siempre dobla su esfuerzo manteniendo servicios extraordinarios con respecto a lo que es nuestro análisis criminal. Donde están ocurriendo más delitos, nosotros reforzamos nuestro servicio. El municipio este año ha logrado captar recursos y pasó de tener 10 cámaras de vigilancia a 42. Mira, nosotros ahora estamos en una política en Quinta Normal de crear la dirección de seguridad que no existía antes de que nosotros llegáramos, por una parte. Y segundo, también creemos en la organización de los vecinos. Entonces, estamos haciendo harto llamado a que se puedan organizar en comités de seguridad, postular a los fondos del gobierno, del Estado, del gobierno regional, para mayores cámaras, iluminación. Cuadruplicar las cámaras de vigilancia, todo un avance, pero aún insuficiente para las demandas por seguridad que exigen los vecinos. En relación a la situación de la comuna de Quinta Normal, los delitos de mayor connotación social han disminuido un 19,7% en lo que va corrido del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Lo mismo ocurre con el robo violento de vehículos, que ha bajado en un 50%, y el robo con intimidación, que ha disminuido más de un 44%. Las autoridades esperan que con la incorporación de más recursos en seguridad, una estrategia policial basada en las denuncias y la coordinación con los diferentes grupos de redes sociales de la comuna, no solo se reduzcan la cifra de delitos, sino que disminuya la sensación de desamparo que las víctimas y los residentes de Quinta Normal denuncian.